MBM Televisión y Movimiento Muy buenos días, bienvenidos hoy miércoles primero de abril del año 2015 a su programa médico de cabecera, los saluda su amigo el doctor Javier Robles Castillo, quiero recordarle nuestros números telefónicos, 20 56 300 951 182 0950, nuestro correo electrónico doctorjavierr.mvmtelevisión.com Pues ya en plena Semana Santa, si van a viajar, hay que tomar nuestras medidas preventivas, manejar con cuidado y si nos quedamos en Oaxaca, pues yo creo que es buen momento de disfrutar nuestra ciudad, disfrutar nuestro estado a pesar de todos los problemas de tipo psicosociales, políticos que ya sabemos, ¿no? Pero bueno, vamos a disfrutarlo en estos momentos Hoy vamos a hablar de la neurobiología de la violencia Desafortunadamente diario escuchamos suicidios, problemas en cuanto a violencia en el seno familiar violencia en contra de las mujeres Es un tema muy interesante, a pesar de las cifras que maneja la Organización Mundial de la Salud donde para el año 2009, 11.6 de cada 100 mil habitantes sufrían algún grado de suicidio, algún grado de delito Bueno, estas cifras a lo mejor no pueden ser tan impresionantes, pero comparándolas con Estados Unidos en el cual en México, más de la mayoría de los casos son suicidios dolosos Yo creo que sí es un tema muy importante el saber por qué se genera esta violencia en el ser humano Antes de ir con el tema, vamos a la consulta del día Para hablar del tema neurobiología de la violencia Nos acompaña el doctor Enrique Caballero Hernández Ya un amigo conocido aquí en el programa Especialista en Medicina Integrada y Certificado en Conducta Adictiva Doctor, muy buenos días y gracias por estar con nosotros Hoy miércoles primero de abril Muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar en este primer día de mes compartiendo algunos temas en particular Así es, un tema, como lo mencionaba en la introducción, preocupante Diario, yo creo que escuchamos noticieros, leemos en los diarios pues casos de suicidios, casos de violencia pero pues todo tiene sus bases, este es un problema público no nada más de seguridad, sino también de salud el ser humano está integrado desde el punto de vista psicológico, social varios elementos que tienen que interactuar y que van forjando su comportamiento, sus estados conductuales por eso la importancia de hoy es ver cómo surge esta violencia del ser humano y por qué estamos viviendo desafortunadamente ya en un ambiente tan agresivo, tan violento, doctor Bien, pues lamentablemente, a pesar del tiempo que ha transcurrido en este siglo XXI, pareciera que la violencia es un anacronismo y lo comento porque al estar fuera de tiempo, en teoría se supone que conforme pasan los años como seres humanos nos vamos desarrollando vamos evolucionando la humanidad va generando diferentes proyectos va desarrollando a través de la ciencia alternativas o medios para poder mantenerlos lo más estable posibles y nos damos cuenta en el otro aspecto que a través de redes sociales lo que vemos en la televisión escuchamos en la radio lo vivimos tal vez en nuestro lugar de residencia la violencia va en aumento esta situación pues pareciera paradójica porque a pesar del tiempo en el cual ya estamos viviendo en donde se supone que vamos evolucionando existe mayor evidencia de conductas violentas esta es una situación por supuesto bastante preocupante desde la perspectiva neurobiológica como médico de formación finalmente debemos conocer que existen bases biológicas de la conducta de un ser humano habrá otras teorías habrá otras disciplinas que pudieran pensar que pudiera ser única y exclusivamente conductual el problema de la violencia sin embargo ya en la actualidad en los últimos años sobre todo en el año 2001 hay estudios que identifican que hay ciertas estructuras cerebrales que tienen una evolución diferente el tamaño en determinado momento llega a predisponer que un ser humano puede tender de una conducta agresiva a la delincuencia o de una conducta agresiva a la conducta violenta y esto pues también tiene mucha relación con los factores sociales con las situaciones externas y culturales por supuesto bien lo dices hay áreas dentro de nuestro cerebro que se relacionan con estos aspectos pero no caigamos tanto a lo mejor en estas áreas de nuestro cerebro hay otros factores que los vamos a ir viendo que incluso los mismos andrógenos se está viendo que desde el punto de vista hormonal nuestro organismo pues produce esas sustancias que pueden hacer que un ser humano sea más agresivo que otro ¿no? el mismo aspecto social el mismo aspecto familiar digo hay muchos factores que los vamos a ir viendo y algo que me llamaba la atención es que ya es una ciencia esto de la neurobiología neuropsicología de la violencia incluso desde el punto de vista forense ya lo están tratando como una ciencia porque yo creo que por las cifras tan preocupantes de casos que se están viendo y que día con día lo vemos ¿no? simplemente el hecho a lo mejor es un ejemplo muy sencillo no lo vamos a magnificar tanto pero tú sales a la calle y sabemos las problemáticas que hay de manifestaciones bloqueos obras en proceso empiezan a irritar a la gente ¿no? ves ya las mentadas en el claxon digo situaciones ya conductas que ya no son propias del ser humano y que dices bueno tranquilo ¿qué está pasando? pues sí ¿qué está pasando? entonces todo eso influye y quieras que no en este tema tan importante como es hoy sin embargo bueno dentro de la misma conducta hay factores o elementos premeditados cuando existe una planeación y esto lo vemos en cuanto a la función de la estructura del sistema nervioso existe una planeación finalmente llega a la acción cuando una dos veinte treinta personas finalmente tienen por objetivo satisfacer necesidades que por sí mismos no pueden obtener necesitan manipular o a través de la fuerza por supuesto que incurren en un acto violento aquella persona que puede estar en medio del tráfico o de alguna situación inesperada cuando va a la ambulancia y se encuentra con un bloqueo este tipo de situaciones por supuesto que genera en la conducta y en el metabolismo neurológico ciertas sustancias que pueden incrementar el nivel de irritabilidad de mal humor y de qué depende el que una persona pueda pasar de un episodio de enojo a la irritabilidad y de un episodio de irritabilidad a la agresión y de un episodio de agresión a violencia cuál es ese mecanismo cuál es ese proceso sí qué es lo que está pasando incluso recordemos ahí en los noticieros un caso muy famoso que está un bloqueo y un cuate en su desesperación prácticamente les echó la camioneta encima digo esto es un grado que está descontrolado que dices bueno cómo esta persona puede hacer esta situación así es perder el control claro entonces vamos a partir de cuando definimos qué es violencia bien en términos básicos y concretos vamos a identificar que con el paso del tiempo la definición de violencia es una conducta agresiva que tiene por finalidad causar daño o un dolo en la actualidad se puede hacer una diferencia entre la agresión y la violencia en términos muy básicos la agresión tiene por finalidad evitar el daño físico o psicológico de una persona no tiene por objetivo que esa conducta agresiva tenga que repercutir en una tercera persona a diferencia de la violencia en donde la violencia sí tiene por finalidad sí tiene por objetivo causar daño físico y psicológico a una persona o del entorno de la sociedad entonces podemos ya identificar en términos básicos en términos muy concretos que la agresión no causa daño y la violencia tiene por objetivo causar daño partiendo de ahí anteriormente se podía identificar la agresión benigna y la agresión maligna sin embargo con el paso del tiempo esta definición solamente agrupa la agresión maligna dentro de la conducta violenta la violencia definitivamente tiene por objetivo causar daño físico o psicológico a una persona o a un entorno ¿en qué momento una persona puede pasar de una conducta agresiva a una conducta violenta? violenta un ejemplo muy sencillo que lo estamos viviendo también en nuestra ciudad y en cualquier parte del mundo cuando una persona por alguna circunstancia tiene por finalidad obtener lo que no le corresponde el robo en el momento en que la persona utiliza un arma de fuego un arma blanca la fuerza inclusive esa es una conducta violenta ya estás buscando a lo mejor generar un daño porque está buscando precisamente ocasionar un daño un daño psicológico y obviamente satisfacer su propia necesidad la que sea porque así le dijeron que lo tiene que hacer porque así lo aprendió porque tiene que salir de una deuda porque tiene que comprar algunas substancias psicoactivas o drogas etcétera tiene una finalidad tiene un objetivo esa es violencia premeditada lo planea lo estructura y solamente está esperando la oportunidad para poderlo hacer en el otro extremo cuando una persona resiste a un robo o finalmente tiene las habilidades físicas o motoras para poderse defender la conducta es agresiva porque no tiene por objetivo dañar o lastimar ni psicológica ni físicamente a la otra persona simplemente es defensa es una defensa personal por supuesto entonces en este ejemplo podemos identificar una conducta agresiva y una conducta violenta lo que nos importa considero en esta ocasión es identificar en qué momento existe la violencia en qué momento puede ser una violencia impulsiva en qué momento puede ser una violencia premeditada como violencia primaria ahora la definición o la clasificación es violencia primaria violencia secundaria se han sumado se han sumado a diferentes definiciones anteriores a estos dos conceptos la violencia primaria es impulsiva o premeditada impulsiva lo que el ejemplo que comentabas de repente estás en el tráfico en el vehículo y de repente hay un bloqueo de repente ya te chocan el vehículo te ponen las altas o te dicen una mala palabra etcétera y en ese momento hay una intolerancia a esa frustración hay una dificultad para entender o comprender el suceso o el entorno y entonces soy impulsivo eso finalmente nos puede llevar a generar una violencia y ahí es donde viene la clasificación de la violencia impulsiva violencia primaria de la subclasificación impulsiva la violencia premeditada pues lo podemos observar en el robo en el secuestro en el fraude por supuesto y puede ser un fraude de una manera muy sencilla engañar a una persona que está cerca o puede ser también premeditado puede estar tan elaborado que requiere de documentos certificaciones buscar a terceras personas para poder finalmente generar un fraude y ese fraude puede ser a una persona o puede ser a la misma sociedad por supuesto y lo estamos viviendo excelente vamos a ir a un pequeño corte doctor Enrique Caballero pero regresamos para continuar hablando del tema neurobiología de la violencia en nuestro programa médico de cabecera los invito a que no se separen de sus televisores continuamos gracias por ver el video Gracias.